¿Qué es lo que está haciendo actualmente y Minho? Lee Minho lanzará un nuevo álbum para sus fans. Así como lo lees en el título, el actor más popular y aclamado de Corea del Sur ha anunciado que antes de ingresar al servicio militar lanzará un nuevo álbum como regalo a sus fans. Recordemos que esta no es la primera vez en que Lee Minho incursiona en la música, ya que en 2009 por primera vez lanzó un single digital para promocionar una famosa cerveza en su país natal. Durante 2013 el actor además de sus diferentes actividades como actor en Corea y el extranjero también inició a escribir y componer canciones y así en 2014 anunció que lanzaría su primer mini álbum My Everything con el cual mostró el amor y agradecimiento a sus fans. Con este mismo mini álbum Lee Minho inició una serie de presentaciones y fan meetings por Corea y el extranjero. En 2015 lanzó un último single y de ahí a la fecha se ha mantenido inactivo en el ámbito musical. Las fechas anunciadas para el lanzamiento de este nuevo mini álbum del actor aún no se conocen, pero un primer single será dado a conocer durante las reuniones que el actor iniciará con sus fans durante febrero y el nuevo álbum completo será dado a conocer en marzo. Always by Lee Minho es el título de este nuevo álbum que además servirá para celebrar el décimo aniversario del debut de Lee Minho como actor y donde muestra nuevamente cuánto ama a sus fans de todo el mundo. Algo que es sorprendente es que el lanzamiento de este nuevo proyecto musical será de forma global, es decir que estará disponible en las tiendas y listas musicales de todo el mundo. Aún no se sabe sobre la venta física, pero lo que ha llamado la atención de la industria musical de Corea es que a pesar de que Lee Minho no promueve de forma continua como cantante, él tiene el poder y la influencia de lanzar un álbum a gran escala, además de que el actor recibe el apoyo de todos sus fans a nivel mundial. Durante la última temporada de 2016, Lee Minho se unió a Jung Ji-hyun para protagonizar el popular drama Legend of the Blue Sea, que se coloca como otro de los éxitos dentro de la carrera del actor. En cuanto al tema del servicio militar, ni el actor ni la agencia han mencionado nada. Se corría el falso rumor de que el actor iniciaría su servicio una vez terminada la gira de reuniones que tiene con sus fans. La agencia, aunque desmintió esta información, no confirmó nada más. Lo cierto es que la primera mitad de este año es la última oportunidad que tiene Lee Minho para ingresar y cumplir con esta obligación coreana. Hasta aquí esta nota, espero que te haya gustado, espero y ya estés ahorrando si tú eres fan de Lee Minho. Para este nuevo álbum que se lanzará en el mes de marzo, aún no hay una fecha en concreto, pero todo apunta a que serán las dos primeras semanas de marzo. Aquí abajo en los comentarios déjame tú qué opinas acerca de este actor. Síganme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción les dejo los links. Asimismo, suscríbanse a este canal para que cada que yo suba un nuevo video con noticias de K-pop o de K-dramas, te enteres. Y pues nada, yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.